Entonces, chicos, me gustaría que ustedes me especificaran cuáles herramientas pudieron ver específicamente el post-processing. ¿Vieron esto? ¿Vieron iluminación? ¿Vieron animación? ¿Vieron esto? ¿Han visto animación? Perfecto. Entonces, desde ahora mismo, vamos a programar para que hagamos un taller de animación el próximo martes. El próximo martes, hagamos un taller de animación. Va a tener dos horas. Ahí pretendo enseñarles todo lo que pueda en ese tiempo referente a la animación. Bien. Por ahora, vamos a revisar el proyecto de ustedes. Por favor, búsquenlo si no lo tienen. Si no lo tienen a mano. Yo trataré también de buscarlo aquí en mi computadora para verlo. Ok. Entonces, déjame buscar el proyecto. ¿Quién es el del Grupo 1? ¿Quién es el del Grupo 1? Yo recuerdo un... El Grupo 1 es el COVID-19, la situación COVID. Aquí veo. Ya ustedes tienen aquí designado las mecánicas y todo eso. Bien. Yo aquí lo estoy también revisando. Déjenme presentarlo para que ustedes vayan viendo lo que yo estoy haciendo. Ok. Lo pueden ver. Perfecto. Entonces, este es el del Grupo 1, COVID Invasion. Este juego está desarrollado, se va a desarrollar en Unity para Smartphone. Para Smartphone. Ya el señor Marlon Martín hicieron el diseño del juego que es parte de esta descripción. El gameplay, el jugador, la interfaz del usuario, el sistema. Muy bien. Para nosotros implementar este juego, yo les voy a estar dando talleres sobre cada una de estas áreas. Aplicándolo yo en el juego que yo estoy haciendo. El juego que yo estoy haciendo, les doy una muestra de cómo va. Y es esto. Aquí está una de las escenas del juego. Luego tiene aplicadas ya unas cuantas cosas. Vamos a mostrárselo aquí. Vamos a mostrarles el juego. Vamos a mostrarles el juego. ¿Se fue el audio? ¿Se fue el audio? Ahora que yo no estaba hablando. Les voy a mostrar. Estoy usando aquí para mostrarles el juego. Ok. Este es. ¿O qué estás? Me avisa. Si lo pueden ver. Sí, se ve. Lo pueden ver. Entonces, este es el juego del que yo les hablaba. Que estoy construyendo. Es un shooter. Todavía no tiene nombre. Entonces, este juego yo lo hice. Para darle a ustedes un curso. De lo que sería un FPS. Que es un FPS. Creo que los juegos de ustedes van muy bien en esa línea. ¿Verdad? No me equivoco. ¿Verdad? ¿Verdad? Ok. Le estoy confirmando con ustedes que los juegos suyos, los juegos de ustedes, son juegos de disparos. Exacto. Entonces, como son juegos de disparos, yo estoy construyendo un juego de disparos para que ustedes todo lo que yo aplico en mi juego, lo puedan aplicar también en el tuyo. Y así vayamos avanzando tanto con el contenido de la teoría como con la práctica. Perfecto. Entonces, para desarrollar esto en la semana, nosotros daremos siempre dos talleres para poder cubrir todo el contenido. Porque es un poco extenso para hacer un juego que quede bien. También, se ven muchas cositas y prácticamente dos horas nosotros no nos conocimos. Para nosotros, todo lo que tenemos que cubrir. Entonces, ustedes, vamos a revisar el primer juego. Vamos a buscar sobre este juego un ambiente que ustedes puedan ir implementando su desarrollo. Claro está, yo les voy a ayudar a ustedes a encontrar un ambiente, una ciudad y a explorarlo y todo eso. Pero, ustedes estarán realizando el personaje, estarán haciendo todos los cambios conforme yo les voy enseñando cómo es cada una de las partes del set up de la escena principal. Entonces, vamos a revisar primero este que tenemos aquí, por donde yo lo llevo. Este yo lo llevo, puedo dar play. Doy play, como pueden ver. El juego muestra esta escena. ¿Lo están viendo? Ok, el juego es esta escena. Este juego es un shooter sobre un personaje que va matando zombies. La clásica aventura zombie. Es un personaje que vaya matando zombies. Eso es lo que yo pretendo hacer. Ustedes también van a hacer algo parecido. Pero matando enemigos. No zombies, sino otro tipo de enemigos. Vamos a revisar sobre este juego. COVID Invasion. Según yo veo aquí, ustedes tienen la sala de un hospital, ¿verdad? Como en, como su, como su ambiente. Exacto, el escenario, el escenario de nosotros va a ser como la sala de un hospital, más o menos. Como el área, el área de emergencia o, pero por ahí. Perfecto, entonces una preguntita sobre esto. Ustedes prefieren hacerlo ustedes, el escenario, o prefieren buscarlo y modificarlo. Tendríamos que consultarlo ya a nivel de equipo, a ver qué sería más conveniente. A ver si enseñarnos nosotros o encontrar uno que se adapte a los experimentos. No sé, habría que consultarlo ya. Ok, veamos, a ver si en la, si en la tienda de Unity aparece alguna opción para ustedes encontrar algo y sobre esa base para desarrollar. Otra cosa que tenía que decirles, una información de allá de la UAS, con la finalidad de que podamos presentar ya dentro de un mes y algo, o sea, el día 19 de este mes, la versión beta del juego. La primera prueba de los juegos a la universidad. Yo creo que después de las clases de Walter, de las clases que yo les he dado, después de todos los talleres que vamos a ver, ustedes estarán en la capacidad de poder desarrollar esa versión inicial. Obviamente no lo van a hacer ustedes solos, lo voy a hacer yo también junto con ustedes. Están escuchando. Sí, se escucha, se escucha. Perfecto, entonces no sé qué les parece a ustedes hacer ese lanzamiento, claro está, va a ser a lo interno de la universidad, no va a ser ni que para la prensa ni nada de eso, sino para mostrarlo a las autoridades de la escuela y de la facultad. Me parece bien, podría ser a modo de prueba. Exacto, sería la primera prueba. Exacto, esa es la idea. Como ustedes saben, uno de los propósitos de estos juegos es que ustedes como equipo tengan derechos sobre estos juegos y si los juegos resultan ser atractivos para la gente, ustedes también puedan obtener un beneficio. Entonces, un paso para lograr este propósito es ir publicando las versiones de prueba del juego. Entonces, yo les estaré dando talleres sobre cada pequeño paso. En la semana, dos talleres. En esta semana iniciamos el martes y el mismo martes quedamos de acuerdo sobre el día del taller próximo, en la semana. Una pregunta, ¿el martes a qué hora? Ustedes me pueden decir a qué hora yo estoy disponible. Porque el punto es que, por ejemplo, particularmente yo tengo el martes casi día conmigo ocupado, incluso hasta la noche. Otras casi, hasta la noche, hasta la noche, hasta la noche. Ok, pero me imagino, me imagino que todos almuerzan. Sí. Entonces, de 12 a 2, podemos hacer el taller. Pues también podría, bueno, la clase mía comienza a las 7. O sea, podría ser hasta de 6 a 7. No, no sé, digamos, a mitad del día. Quizá hayan otros que no puedan, ahora también. Bueno, pónganse de acuerdo, ustedes como equipo. Ustedes me dicen. Pónganse de acuerdo, de aquí ya que terminamos la clase, ya ustedes me dicen a la hora, es la que podemos reunir. Sí, que no tiene puesto y no... Ok, ok, ya, ya lo puedo. Ah, pueden grabar las clases. Estoy full. Tengo que dar clases de reputación digital. Sí, estamos hablando, Heriberto, que yo propuse hacerlo a las 12. Entonces, a las 12. Sería una buena hora porque creo que todos tienen esa hora libre. Tú vas comiendo. Sí, pero también es la opción. La opción es grabar la clases. No puedo saberla. Ahora la puedes ver después. No puedo ver en el taller. Sí, pero tú sabes muy bien, Waldo, que los talleres siempre son buenos para que hagan preguntas. Exacto. Entonces, mayormente los videos, nadie los ve completos. Vamos a decir, un video de dos horas. No tienen tiempo para ir en vivo a la clase. No van a tener tiempo para ver el video. Entonces, eso es como un poco más complicado. Es más complicado. O sea, si ustedes se sacrifican, yo puedo hasta en la noche, tarde. O sea, para mí todavía es mucho mejor porque yo madrugo mucho. Yo levantarme muy temprano o acostarme muy tarde. Ustedes me dicen. En la noche para mí es perfecto. Yo puedo en la noche, tarde. Yo puedo decir 11 de la noche, 12 de la noche. Yo a esa hora estoy disponible. ¿Cómo sería una hora de 9? Por mí tampoco hay problema en la hora de la noche. Es cuando salga la noche y yo no puedo. Perfecto. Entonces, por ahora estaremos a las 9. Desde las 9 estaremos por ahora. Vamos a ver si alguien más. De la noche y adelante no puedo. Ok. Vamos a ver si alguien más dice que no puede. De 9 a 10 se puede. Dice el error. Perfecto. Pues, hasta ahora de 9 a 10 vamos a ver el primer taller. Bien, entonces, chicos, vamos a ponernos de acuerdo en esta hora que queda sobre el tema de las versiones de prueba. La versión de prueba, que ustedes pueden poner atención y anotar, estarán alojadas. Ustedes la van a subir a una cuenta de, a una Play, a una App Store. Puede ser cualquiera que ustedes quieran. La idea es que los usuarios puedan irse a ese link y descargar el juego. Para probar. No tiene por qué ser nada de pago. Ustedes pueden conseguir algo gratuito. Estaría bien solamente para que pueda correr el proyecto. Entonces, como les dije, en la semana son dos talleres y el fin de semana, o sea, el sábado que viene, nosotros estaremos implementando los talleres dentro del proyecto. Una hora voy a trabajar yo en mi proyecto, ustedes me van a ver. La otra hora, ustedes van a abrir su proyecto y lo van a trabajar conmigo ahí. Bien, entonces, ustedes pónganse de acuerdo sobre quién es que va a correr su proyecto en la computadora. Y los demás le van colaborando con todas las cosas que hagan falta. Por ejemplo, cuál va a ser la persona que va a correr el proyecto. Y los demás le van colaborando. Por ejemplo, alguien se encarga de escribirle los scripts. Alguien se encarga de hacerle los props. Alguien se encarga de hacerle los perfiles de post-processing. Alguien se encarga de recopilar las animaciones. Y todo esto se lo van mandando a esa persona. Muy parecido a como cuando hacíamos trabajos en la escuela, que cada quien buscaba un tema, y al final había uno que se encargaba de recopilar los dos. Unity da la opción de trabajar en grupo y de compilar proyectos en grupo, pero es de pago. Según yo estuve revisando, esa opción Collaborate, que está justo aquí, es de pago. Aquí. Entonces, como nosotros no tenemos una versión gratuita, mejor nosotros trabajamos de ese modo para que podamos rendir. Este martes, nosotros vamos a ver todo lo referente a un set-up de una escena principal. Es decir, nosotros a esta escena principal le estaremos colocando un personaje. Y también estaremos trabajando con el tema de la iluminación dentro de la escena principal, utilizando los conocimientos sobre Light Map y sobre Post Processing. Va a estar bastante entretenido. Este día no vamos a ver nada de código. Pero el próximo taller sí que es donde trabajaremos con los movimientos principales, con los movimientos y animaciones principales. Bien. ¿Me están entendiendo? Bien. Perfecto. Entonces, vamos a buscar aquí, a ver si le aparece alguna... Vamos a buscar aquí, a ver si le aparece algún hospital por dentro o algo, algo que podamos ir avanzando. Ustedes lo ven. Vamos a ver. Vamos a ver. La pantalla. Ok, pueden ver aquí, la sección, ¿verdad? Vamos a buscar hospital. Como pueden ver, hay diferentes opciones sobre hospitales. O una son de pago, otra no. Todo depende de lo que ustedes quieran. Como es algo sobre un virus, ustedes tienen que ir matando a los virus. Vamos a ver qué es lo que más se parece a lo que ya ustedes han buscado aquí. Han puesto aquí. Estoy viendo su proyecto y así mismo lo estoy abriendo. Ok. Ok. Segundo yo veo, es un poco... Un poco como medio abandonado, ¿no, verdad? El hospital es como medio abandonado. Nosotros vamos a buscar aquí, vamos a ver si puede aparecer algo que se agrae. Este está destruido, pero está muy feo. No, no, ese es gratis. Este, este yo te he dicho. Este. ¿Qué tal le parece? ¿Sabe algo? Por mí está bien. Se sabe bien. Por mí está bien. Y ese. Lo veo. Lo voy a descargar. Y si. Entonces. El hospital. ustedes pueden ver cómo se descargan las cosas para que ustedes vean cómo se descarga hay que tener ok, ya lo pueden ver aquí aquí como ustedes pueden ver que hay una simple descripción del producto ojo, si ustedes quieren hacer algo colocarlo ahí adentro está muy bien o sea, no tienen que ser todo como está aquí ustedes pueden modificarlo a mí particularmente yo lo agrego a mí entonces pego aquí pero yo he visto que por ejemplo cuál es el producto directamente aparece ahí puede estar por ahí a mí no me gusta la web descargarlo agregarlo a mi lista y luego volver ahí y darle a descargar ¿qué versión de YouTube? yo tengo la pero ahora me aparece eso es como como un ads que tú tienes ahí dentro de Chrome a menos que no sea Chrome porque ellos tienen preprogramado entonces vamos a ver estoy importando después de que descargó completo entonces importamos lo que importa yo voy a ir viendo qué más elementos yo puedo tengo que tomar en cuenta con relación a este hospital ok según me dicen aquí la interfaz la mecánica principal es la mecánica ok según me dicen aquí hay zombies el jugador perderá sin su barra de inscripción llega al 100% el jugador se infecta al ser atacado o sea que dentro del hospital debe haber zombies vamos a ver cuando se descargue el modelo en qué parte vamos a alojar los zombies para que vayan a aparecer sobrevivir no saben que hay algo acerca del ambiente no tomaron detalles o sea que nosotros ahí podemos ser creativos conforme a lo que nosotros queramos ustedes me están escuchando están haciendo el paso junto conmigo los los ¿cómo está en el Gracias. Una vez hayamos descargado el hospital, yo dejaré esto abierto y voy a buscar entonces el proyecto del equipo 2. Gracias. 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 Ok. Sobre esto vamos a trabajar. Creo que ese hospital está bastante bien. Este médico se va a llamar COVID-19. Vamos a revisar qué más necesitaría esto para poder ya agregarle nuestro hospital. Según yo veo aquí, el personaje principal es solamente esto. ¿Verdad? Solamente se va a ver la mano. Tenemos que buscar un personaje con unas manos que sean conforme a lo que queremos ver del juego. Según pusieron aquí, hay una persona blanca. Tengo una idea de dónde podemos descargar el personaje. Bien. Ya está con todo su web y todo eso. Esa es la página Mixamo. No sé si alguien la conoce. ¿Alguien conoce esta página? ¿Alguien? Mixtamo. Ok. 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 este es uno este es otro yo estoy aquí poniendo el que yo quiero no sé cuál pondrían ustedes puede ser un doctor vamos a ver si hay un doctor que raro es puede ser este no me quedaba no sé cómo me enfermé les parece bien está bien entonces va por el hospital todos los zombies infectados muy bien entonces ahora yo veo algo yo veo algo aquí va a cambiar un poco va a cambiar un poco las gráficas del juego luego ustedes lo tenían fuera de muñequito aquí va a ser un poco más real también los enemigos que ustedes tienen aquí lo tenían también como más de caricatura ponerle a presentar a ver la descripción el enemigo era como más de caricatura como pueden ver aquí entonces en este punto para hacer un amigo de ese mismo modo creo que ustedes vamos a tener que hacer un taller para crear estos personajes vamos a ver tampoco nos compliquemos demasiado pero para el ejemplo podemos hacerlo con el porque luego después acorde a los dibujos que están aunque yo creo que hacer la transición de una muy difícil aquí yo lo que veo es que hay menos calidad para utilizarlo para mí eso es lo que yo veo la diferencia ahora con relación a los enemigos estoy segura de que esto no va a aparecer esto ya si habría que hacer pero todavía para los enemigos falta mucho entonces enemigos si habría que hacer ustedes ya han trabajado en Blender ¿no verdad? perfecto ustedes no han trabajado en animación me dicen que nada más modelado perfecto con el modelado es suficiente esta animación se hace bastante rápido hay que colocarle los huesos y pasar el modelo a yo o sea que esto es bastante fácil después que ya el modelado está entonces a esto que trabajaron modelado yo le aconsejo que vayan haciendo dos o tres conmigo para que no tengan todo el trabajo bien entonces vamos a buscar aquí sería ponerle nada más al personaje también también yo no sé hacer la transición entre una ventana y otra sin tener que quitar la que me me excusan por el parpadeo muy bien estamos y la descarga se hace de la siguiente manera primero nosotros descargamos aquí download y descargamos para dejarme quitarle esta animación de ti y descargamos quitarle y descarga de la y descargamos y descarga la Nosotros descargamos lo que es esto, con el colada, punto DAI. Estos son las texturas y materiales. Modelo texturizado con los materiales. Decimos que sí. Y descargamos. Y descargamos. Mientras tanto, voy a ir abriendo al otro proyecto. Dos. El juego es... El juego es... El juego es... Si hay alguien de aquí del grupo 2, por favor, dígame el nombre del juego. Este no lo veo aquí. Survival or DAI, ¿verdad? Estoy en lo cierto. Hello. Una pregunta, Dígame. Sí. Dígame, por favor, el formato para descargar el personaje. El personaje se descarga en formato DAI. Colada, no DAI. Sí. Pose, pose. Los opciones. Pose, los orígenes, pose. Sí, pose. Sí, pose. Sí, pose. Sí, pose. Ok, ya yo descargué ese. Algo aquí. Después de que tenemos Latin Post, Ok, aquí está. Después de que tenemos eso, y pose, descargamos colada primero. Voy a repetir un paso. Primero colada. Punto DAI. Lo voy a eliminar. Sí. y después le damos otra vez a download. Otra vez. Y entonces descargamos el FBX para IWO. Que ese es el modelado. O sea, primero las texturas. Y en el segundo, descargamos el modelado. Eso es también en TIPOX. También en TIPOX. Como muy bien, yo lo estoy haciendo. Bien. Entonces, una vez tenemos al personaje, nosotros agarramos y descargamos las animaciones. Como ustedes me mostraron aquí en el documento, esta persona comenzaba con una espada. ¿Cierto? Como yo lo vi aquí en la descripción del documento, me aparece que esa persona, o sea, el personaje de este principal, comienza a jugar con una espada en la mano. es como un machete, ¿verdad? Un machete. Entonces, vamos a a buscar un machete o una posición en la que él esté caminando con un machete para poder hacer una animación que vaya acorde con lo que él tiene en la mano. a ver, y ahí la espada por 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 hacer un machete chiquito, ¿verdad? Él haga como seña o esté caminando como si fuera con un machete chiquito. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece? ¿Qué le parece? Sí. Pero para eso, entonces, eso tiene una complicación, esa posición un poco complicada. ¿Qué le parece? No sé si es la misma. Ah, no sé si es Eso le puede ser la misma. Debe ser la misma. Probe la mía que tú le pincelada o la tuya. La, la, la imagen. Ah, no, si es el video, si el video debe ser. Entonces, vamos a ver cuál puede ser como para que él esté caminando con un machete en la mano. Tenga un machete en la mano. Yo creo que este daría bien. Vamos a ver para que él camine con un machete en la mano. Vamos a ver para que él camine. Él está caminando y está caminando siempre con un machete. O sea, y cuando tiene machete, un machete, es una espada muy grande. Puedo ver aquí. ¿Qué les parece de eso? ¿Qué les parece de eso? ¿Qué les parece de eso? No, no se va a ver porque él animó nada más. Él no tiene ahora mismo un machete en la mano. El machete se lo vamos a buscar ahora. ¿Cómo se está mandando? ¿Cómo se está mandando? ¿Puedo ver? ¿Cómo se está mandando? No. No, te explico. ¿Qué les parece de eso? ¿Sí? No. ¿Cómo se está andando? No. ¿Qué les parece de eso? canto eso. No, ¿Qué les parece de eso? ¿Cómo se está mandando? Gracias. 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 Bueno. Yo voy a descargar esta. Esa es la más importante. Porque es la idol. Es la que está parada. Voy a seguir buscando la tuya. Pero vamos a descargar esta. Esta es la posición idol. O sea, es parado en un pequeño movimiento. Como si fuera de respiración. Entonces esto también lo descargamos. De la siguiente manera. A 30 frames por segundo. Con skin. Para Unity. O sea que ustedes no le van a modificar nada. Y esta es la computación de la parte. Necesitamos alrededor de 3 animaciones principales. Las demás se las vamos a ir agregando. ¿Cuáles son las animaciones principales que necesitamos? Needle. O sea que parado. Walk. Que sería caminando. Y Run. Que sería corriendo. Luego las que atacan. Y todo eso. Se lo vamos a ir agregando cuando ya vayamos por ahí. Apro Num. Enumeración. O sea. O sea. Oye, pero no la encuentro. No la encuentro, no la encuentro. Nada. Vamos a seguir avanzando. Eh, ¿susón? Igual lo descargamos. La animación, la animación se descarga una sola vez. Lo que se descarga en Collider y FBS es la primera, lo primero que hicimos fue el personaje, la animación. El personaje personal. La descargamos. Ya. Exacto. Entonces vamos a descargar una, ya tenemos Header, ahora vamos a descargar Word, que sería la que está caminando. Caminando. Caminando, puede ser esta. La ingresa. Ya descargo. Y vamos a descargar, luego de Word, descargamos Chrome. ¿Esa le parece bien? Bien. Ya tenemos Header, tenemos Word. Nuestra animación es principal, para poder movernos. Y luego de esto, vamos a buscarle una espada. o un machete. El machete, yo les aconsejo que lo modelen ustedes. Exacto. Entonces, después de que ustedes lo tengan hecho, un machete, ahí se lo agrega. Ya les voy a mostrar. Yo, mientras tanto, le pondré una espada. Y aparezca aquí en el lado de los dos. Y ahora, aquí se lo agrega. Y poniéndole A. Y ahora, aquí se lo agrega. Voy a buscar una espada. Me gustaría que la espada tuviera más o menos sucia, porque como hay algo zombie, me gustaría que la espada esté reluciente, toda limpia, ¿verdad? Como que no tiene sentido. Me gustaría que la espada tuviera más o menos oxidada. ¿Qué le parece esto? ¿Va a salir algo si me pongo machete? Déjame yo guardar esto. ¿Te acuerdas eso? Yo pensé que ustedes iban a tener que modelarlo. ¿Cuál es este? ¿Eso que yo te pongo hoy? No. 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 Sí. No. No. No, no. muy limpio pero está bien porque tiene que tener ocio cargando cortar ya lo debo tener ¿cuál está bien? wow, está llegando tarde Kevin hello Kevin hello llegaste a tiempo sí llegaste a tiempo a tiempo de casi de acabar nada más nos falta un ratico ya nosotras hemos visto ya conmigo hemos estado revisando sobre los juegos nos quedamos de acuerdo con que el próximo martes empezaremos a implementar los juegos en el taller aquí sobre el set up de la escena principal y le incluiremos un personaje y le haremos la sentencia el próximo martes a las nueve de la noche estoy en lo cierto perfecto ya yo estoy dejando vamos a decir listo los ambientes de los dos estoy preparando el primero es el de COVID-19 hospital abandonado y estamos buscando un arma para colocarse a la persona entonces vamos a buscar tenemos nuestro machete aquí vamos a buscar al personaje yo lo tengo aquí descargado les aconsejo que ustedes hagan una carpeta organizada donde tengan toda la información que su personaje voy a hacer una carpeta yo lo voy a poner enfermero al enfermero voy a incluir aquí todas sus características o sus características ok voy a extraer lo del colada presentando la página la estoy presentando la que dice enfermero entonces yo aquí le voy a poner texturas bien esto de aquí me voy a dar cuenta cuál es el objeto 3D que no tiene animación o sea aquí dice en todos los lados yo tengo la pero hay uno que nada más es el objeto con la descripción del personaje no dice arroba tal y tal cosa lo que dicen arroba tal y tal cosa es que tienen una animación o sea que son animados entonces esto que está aquí las texturas yo lo voy a extraer el RAR y aquí lo voy a extraer adentro no voy a quedar con la carpeta voy a eliminar ya no me hace falta y sigo adelante y a esto le digo por un lado animación como ustedes sabrán nosotros no solamente vamos a utilizar esa animación vamos a hacer mucho entonces yo quiero que hagamos una carpeta con todas las de ese personaje ya por lo último lo que me quedo afuera es el modelado esta misma carpeta enfermero la arrastro a sí misma a mi ventana de YouTube ¡Gracias! Siempre le va a preguntar esto que ustedes ven aquí, no sé si no pueden ver esa ventanita donde dice Normal Map Set, ¿lo pueden ver? Entonces, esa ventanita siempre se la va a preguntar porque es como una pequeña corrección que hace con la lectura de los Normal, o sea, la lectura de las texturas del personaje. O sea, que se le dan a Fix Now para que se le guste. Simplemente buscamos a nuestro personaje. Vamos a ver dónde está el enfermero. Como pueden ver, ya aquí el enfermero está activado. Entonces, vamos a buscarlo en el que dice Nuestro FBI. Revisamos si todo está activado. No, 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 no. Está así sombreado porque la cámara no tiene ninguna luz, pero si la cámara tuviera alguna luz puesta detrás de él, él se pudiera ver. Gracias. ¿Ustedes ya lo tienen descargado? ¿Sigue? Está siguiendo. Gracias. Está siguiendo. Perfecto, entonces aquí podemos aplicar el rango de esta vez, lo pueden ver. También, obviamente, en la primera posición podemos alejarla o aceptarla. A nuestro personaje, yo lo voy a rotar un poco. Gracias. ¿Qué es? Están escuchando. Perfecto, entonces espero que tengan el enfermero puesto ahí adentro del hospital. Se ve bastante bien. No, querido enfermero. Obviamente esta no va a ser la vista. En el taller vamos a ir trabajando por eso y ampliaremos. Vamos, déjame abrir el otro juego. ¿Hay alguien aquí del grupo 2? Salud. Salud. Ok, está bien. Vamos a dejarlo hasta aquí entonces. Nos vemos el martes para trabajar con el taller. A este personaje, el próximo martes, nosotros estaremos colocándole las animaciones principales que descargamos hoy. O sea que ya el martes yo voy a entrar como todo el mundo lo tiene, porque ya hoy nosotros descargamos todo eso. Y también nosotros a este personaje, a este ambiente digo, le estaremos colocando un post-process inicial. O sea que estaremos ajustando las nubes y tirando todo de vida en esta escena principal. Pues, los chicos, el martes, a las nueve, vamos arriba. Ya ustedes saben, tenemos fecha para presentar la versión inicial del juego. Que todos los que quieran ir adelantando, vayan adelantando, que ya el juego ustedes no se van a quedar con el enlace. Eso tiene punto. Perfecto. Una pregunta. ¿Dónde está? Día 19. Sí. ¿Ahora? Sí, de noviembre. El mes que viene. El mes que viene. Ok. Ya estamos a un mes y nueve días de ese lanzamiento. Así que vamos a trabajar. Y llegó la hora de poner en prueba o en práctica todos los conocimientos. Elок. Perfecto, voy a cerrar esto aquí. Vemos el próximo martes a la segunda noche. Cuídense mucho, avance, lleguen todos hasta este paso, donde ya tenemos colocado al enfermero, donde ya tenemos el ambiente, tiene una luz, ya descargamos las animaciones, descargamos el arma principal, que es el machete. Si revisamos los requerimientos, algunos requerimientos de un juego, por ejemplo, el del ambiente, qué ambiente debería ser. Vemos el mar. Bye, bye. 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 Bye.